El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 16 del 19 al 20. En este pasaje evidenciamos la forma de actuar de hombres y mujeres que obedecen a Dios. Piensa en los milagros que Dios ha realizado a través de tu vida y agradecele por ello. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la iglesia, hablando de la vida en comunidad. Ayer decíamos que había un aspecto muy importante y es cómo apoyarnos y valorarnos unos a otros. Y hablamos de aceptación, atención y amor. ¿Cómo lograr esto? Lo dijimos con el aprecio y hablamos de que el aprecio es aquello que le da valor a las personas, que hace que las personas adquieran cada día más y más valor delante de sí mismos y de nosotros. Hay un aspecto importante, sigamos en esa misma línea y es orar por el crecimiento de cada uno. Existe una manera en la que nosotros podemos ayudar a que otros crezcan y es orando por el crecimiento de cada uno. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4 versículo 12. Increíble, este hombre es un héroe, dice que está luchando en oración por ellos, por un grupo específico me imagino, que eran de su iglesia. Pero qué interesante que cada uno de nosotros entendiéramos lo que significa orar por otros. Usted no ha notado que en nuestra naturaleza uno siempre tiende a orar es por uno. Sí, pero eso de orar por otros, de hacer un tiempo y separar un tiempo para orar por otras personas, creo que realmente a veces pocas veces se nos ocurre. Ahora, pregúntese, una de las razones por las que no oramos por otros es porque no sabemos orar. ¿Cómo voy a orar por el crecimiento espiritual de alguien? Mire, la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice cómo orar por el crecimiento espiritual. Hay algunos versículos que tengo aquí de referencia y mire lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Efesios capítulo 3 versículos 18 al 19. Podrían comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido pues que ustedes conozcan ese amor que es mucho más grande que todo lo que podemos conocer. Qué belleza, ¿no? Pablo está orando y diciendo, yo oro por ustedes. ¿Y oro para qué? Para que ustedes cada día conozcan lo largo, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Y para que ustedes conozcan ese amor. Esa es una manera de orar por otros. Yo les he dicho a ustedes que la manera más eficaz de orar por otras personas es usar la Biblia. Usted se ha preguntado en estos momentos, ¿a quién de los que usted conoce necesita el amor de Dios? Alguien que posiblemente esté luchando en su corazón por un cambio. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ore por esa persona. Hebreos capítulo 13 verso 21 dice que los haga aptos en toda buena obra. Hay una versión que dice que Él los capacite en todo lo bueno. Entonces, imagina usted como papá orar por sus hijos diciéndole, Señor, capacita a mi hijo para hacer todo lo bueno. ¿No le gustaría orar así por su cónyuge, por las personas que están a su alrededor? Sí ven lo interesante. Ahora pasen a otro ejemplo. Romanos 15, 13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Imagínese, ¿a quién le gustaría tener paz, esperanza, alegría? ¿Quién necesita más gozo y paz en su vida? Todo el mundo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahorita que estamos orando e intercediendo por Colombia, por la paz, estos versículos nos ayudan a esto. Otro ejemplo, Efesios 1, 17. Imagínese, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Imagínese, nosotros tenemos que tomar todos los días decisiones. Si hay decisiones muy importantes, cambiar de empresa, de ciudad, casarme, no casarme. Bueno, ¿a quién conoce usted que está enfrentando una decisión? Imagínese orar con este versículo. Fíjese en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y al Señor le pedimos que os encamine a una comprensión cada vez más profunda del amor de Dios y de la paciencia de Cristo. Imagínese, entonces, cuando yo leo estos versículos, yo digo, caramba, claro que tengo muchas maneras de orar para el crecimiento de otras personas. Usted conoce gente que en este momento está abrumada, pasando por momentos difíciles. Bueno, haga una oración de Efesios 3, 16. Pido al Padre, les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo, para que las personas se sientan llenas de la plenitud de Dios. Entonces, si usted quiere que otros crezcan, maduren, cambien, ore por ellos. De eso estamos hablando en este punto, de cómo orar por el crecimiento de cada persona que hay a mi alrededor. Ahora, cuando usted vaya a orar, hágalo como una prioridad. Deje y aparte tiempos para orar por otras personas. No dice la Biblia que cuando oro por sus amigos, Dios lo bendijo y lo prosperó a él. De eso se trata nuestra vida cristiana. De que aprendamos a pedir por otros, a interceder por otros. Romanos 15, 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda a vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Qué rico uno poder vivir en la iglesia con este tipo de relaciones. Sí, sabiendo que Dios es el que nos enseña a vivir de esa manera. Entonces, ojo con ese punto. Ore para que otros crezcan espiritualmente. Un aspecto más, aprendiendo a reconocer nuestros errores. Esto es muy importante en la vida de comunidad. Porque cuando yo reconozco mis errores, entonces yo aprendo a construir la comunión, la intimidad y las relaciones más rápido de cualquier otra manera. ¿Sabe por qué? Efesios 4, 25 dice esto. Por eso, ya no deben mentírselos unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Y yo creo que por donde tenemos que comenzar, hablando de decir la verdad, es por nosotros mismos. De nuestros temores, de nuestras dudas. Sí. Esto de ser honesto sobre lo que está pasando en mi vida. De no echarle la culpa a nadie. De acercarme a los demás con libertad. Hace que los demás también se acerquen a mí. Así de sencillo. Usted no ha visto, lastimosamente, en el mundo en el que nosotros vivimos, ese mundo de vivir aparentando, guardando imagen, siendo lo que no somos. Nos mantiene un peso enorme. Porque siempre estamos preocupados de cuándo nos van a descubrir. ¿Cuándo vamos a mostrar nuestro verdadero yo? Al contrario, mi querida familia. Si hay algo que uno tiene que aprender en la vida es a ser honesto, a ser uno mismo. Y realmente eso le va a mantener a usted muy tranquilo. Y sobre todo, sus relaciones van a ser muy agradables. Porque no hay nada de por medio que usted tenga que estar guardando. Hay cuatro beneficios al ser honesto sobre nuestros errores. Ser honesto sobre nuestros sentimientos. Ser honesto sobre nuestras faltas. Sobre nuestro cansancio, nuestros fracasos, nuestros miedos. Miremos cuáles son esos cuatro beneficios cuando yo soy honesto con otras personas. Cuando yo soy honesto en la iglesia. Primero, lo primero que yo experimento, si soy honesto, es sanidad emocional. Claro, la sanidad emocional viene de ser honesto con otras personas sobre lo que está pasando en mi vida. Mire, qué rico que uno pueda llegar a la iglesia, no a poner cara de santo. Yo no sé quién nos metió en la cabeza que uno tiene que llegar a la iglesia sonriendo y diciendo que está bien. ¿Por qué uno no puede llegar a la iglesia diciendo, oren por mí? Porque uno no puede acercarse a su pastor y decir, tal vez mi matrimonio se ve muy bien, pero estamos muy mal. Ore por nosotros. Entonces, ¿sabe cómo cambiarían las cosas si uno aprende a ser honesto y a decir, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas a mi alrededor? Por eso dice la Biblia, mire lo que dice tan hermoso en Santiago 5.16. Confiésense unos a otros sus ofensas, sus pecados. Imagínense. Ahí no dice que se confiese ante un sacerdote, ni que se confiese ante un pastor, ni que se confiese ante Dios, ni que se confiese ante un consejero. Dice, confiésense unos a otros. ¿Para qué? Para que en ese mismo versículo dice, para que oren unos por otros. Para que ustedes sean sanados. ¡Qué belleza! Miren, familia, qué tristeza. Yo no sé por qué nos enseñaron a vivir de apariencias. Por ejemplo, entre el grupo de los pastores, eso pasa mucho. Y ese tema lo conversamos mucho entre nosotros los pastores. Porque vuelve y juega. Como siempre los feligreses dicen que, ah, pastor, es que usted es muy santo, es que usted no comete pecados, es que usted... Y lo suben a uno en un pedestal. Entonces nos reunimos entre pastores y todo el mundo vive en su pedestal. Al contrario. Yo creo que debería haber toda libertad para expresar. Por eso les digo. Para que, por ejemplo, en una reunión uno pueda decir, hombre, oren por mí, estoy mal. Oren por mis hijos que se están apartando del camino del Señor y se volvieron una piedra de tropiezo. Oren por mi situación financiera que está... Estoy económicamente grave. Por eso decimos que el primer punto, el primer punto es, cuando uno aprende a hacer lo que es, al menos emocionalmente, está tranquilo. Porque nos lleva uno un peso por encima. El peso de estar diciendo una cosa y ser otra cosa. El peso de vivir aparentando lo que no es. Y de eso se trata este punto. Confesarnos nuestras ofensas unos a otros, confesarnos nuestros pecados unos a otros. Es que uno pueda realmente ser libre y poderle decir a un hermano en la fe o decir en la iglesia, mire, realmente necesito ayuda. Y yo recurro a ustedes porque sé que este es el lugar donde nadie me va a juzgar, ni me va a criticar, ni me va a juzgar, sino que van a orar por mí. Otro beneficio importante de aprender a ser libre emocionalmente, de aprender a reconocer mis errores, el segundo beneficio es un nuevo inicio. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solamente voy a obtener sanidad emocional, sino la oportunidad de aprender a comenzar cada día. Proverbios 28.13 se lo repito mucho a ustedes. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Dios quiere tomar lo peor de tu vida, sanarlo y convertirte en una persona nueva, en una persona de influencia. No hay nada que haya pasado en tu vida que Dios no pueda usar para bien, pero tienes que ser honesto sobre ello, tienes que compartirlo con alguien, tienes que dejarlo salir de tu corazón. Hay gente que dice, no, es que uno no tiene que andar hablando nada con nadie y la ropa sucia se lava en casa y las cosas son mías. No, a veces necesitamos ayuda, necesitamos un mentor, necesitamos un hermano en la fe de confianza. Una de las cosas más útiles que uno puede hacer en el grupo pequeño es reunirse y no solo contar testimonio, sino contar situaciones que me están pasando para que oren por mí. Un tercer aspecto de aprender a confesar nuestras faltas, de aprender a ser libre y reconocer mis errores, es el poder que obtengo para cambiar. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, cuando usted y yo admitimos nuestros errores ante otros, recibimos el poder de Dios para cambiar. ¿Sabe qué dice Santiago 4.10? Humíllense delante del Señor. Mire que el versículo habla claro. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Nota que Él no dice que si usted se humilla delante del Señor, el Señor lo va a regañar, o que el Señor lo va a avergonzar, o que el Señor lo va a menospreciar. No, Él te va a enaltecer y te va a dar honor. ¿Y cómo funciona eso? Pues Dios quiere que aprendas a ser como Él. Dios es humilde y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Lo que significa es que cuando usted y yo somos orgullosos, estamos al lado opuesto de Dios. Estamos peleando contra Dios porque Dios resiste al orgulloso, pero Dios da gracia al humilde. Cuando yo soy humilde, obtengo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el poder de cambiar. Cuando yo obtengo la gracia de Dios, puedo cambiar las cosas que siempre he querido cambiar en mi vida. Pero solo obtengo eso como resultado de la humildad, y la humildad viene de la honestidad. ¿Tiene sentido o no? Hay un patrón para la mayoría de nuestro comportamiento. Si usted tiene cosas en su vida que no ha podido cambiar, es porque ha sido incapaz de ser honesto sobre ellas. Si usted lo está escondiendo y no va a mejorar de esa manera, entonces la sanidad de Dios es un nuevo inicio. El poder de cambiar viene de ser abiertos con otras personas. Y Dios hace que nos necesitemos unos a otros. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Tenemos que ser honestos sobre ellos. Todos cometemos errores. ¿Sí? Por eso cuando uno parte de eso, yo en las relaciones de matrimonio le digo mucho a la gente, y no es nada romántico lo que yo les digo. Usted no se casó con un príncipe azul, usted se casó con un pecador. Pero aunque no es romántico, es la más grande verdad que me pueden decir. Porque si yo me casé con alguien que yo sé que es pecador, que comete errores, que también está en un proceso de cambio y transformación, yo lo voy a mirar de otra manera. ¿Sí ven lo interesante? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a eso. Y en cuarto lugar, ¿cuál es el cuarto beneficio de aprender a admitir mis errores? Y yo diría que, yo de verdad, a mí este tema de hoy me gusta mucho. Porque solo de este punto, de cómo admitir mis errores, yo sacaría una predicación. Porque yo creo que este es un tema que le cuesta mucho a la gente. Admitir sus errores. Y mire, estamos hablando de cuatro cargas que usted se quita de encima cuando usted admite sus errores. Y nos permite vivir en comunidad. El cuarto beneficio de admitir sus errores es que realmente adquirimos un compañerismo más profundo con la gente. ¿Sí? Eso se llama una relación más íntima y profunda con los demás. Primera de Juan 1, 7 dice, Si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando usted y yo somos honestos unos con otros, obtenemos comunión. Por eso es que a veces en la iglesia no existe comunión. Partamos del hecho. Es que nadie es honesto. ¿Sí? Ay, Dios te bendiga, Dios te bendiga y aleluya para arriba y aleluya para abajo y que te vaya bien. Y sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la procesión por dentro. Por Dios, si hay un lugar que yo tengo que aprovechar para decir, oren por mí que estoy mal, es la iglesia. No ande echando cuentos ni aparentando nada. Aquí dice que el cuarto elemento que produce ser honesto y admitir mis errores es un compañerismo profundo. Porque cuando somos honestos unos con otros, nosotros obtenemos comunión porque hemos venido a la luz, dice este pasaje, porque no podemos esconder nada de la luz. Es en la oscuridad donde nos escondemos. Así que pilas con esto. Cuando somos honestos, vamos a la luz porque tenemos comunión. Existe un mito. ¿Cuál es el mito? La gente piensa que si es honesta y es abierta sobre sus temores, sobre sus imperfecciones, sobre sus faltas, la gente lo va a valorar menos. Por Dios, sáquese eso de la cabeza porque es lo contrario. Entre más honesto sea usted, más gente querrá estar con usted, disfrutar de su compañía. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más atractivo que usted podría encontrar en una persona? ¿La mentira o la honestidad? Bueno, si es la honestidad, entonces partamos de nosotros. No nos gusta la gente que engaña, de la gente que pretende ser algo y no lo es. Bueno, si usted está de acuerdo con eso, ¿no cree que usted sería más interesante si es una persona honesta? porque la gente se va a sentir más atraída hacia usted. Eso es demasiado importante, mi querida familia. Así que póngale mucho cuidado a esto. Estamos hablando de la vida en comunidad, ¿sí? Y esto nos debe llevar a nosotros realmente a asumir un compromiso claro. No me queda sin un punto, me voy a demorar un poquitico más de lo de siempre, así que me perdona. Y es, ya hablamos y dijimos algo muy importante, dijimos, el título con el que empezamos desde el lunes es ¿Cómo ayudarnos a crecer? Y dijimos, uno, apoyándonos y valorándonos unos a otros. Y lo dijimos, con aceptación, con atención, con amor y con aprecio. Dos, orando por el crecimiento de uno que lo dijimos ahorita. Tres, dijimos, reconociendo nuestros errores que es el que acabamos de tocar. Y vamos al punto número cuatro, al último, para que terminemos este pedacito tan interesante. Y es, motivando a que todos se comprometan. Sabía que Dios nos hizo de esta manera. Cuando tú ayudas a otra gente a crecer, Dios te ayuda a crecer a ti. Usted sabe que, ¿por qué los pastores aprendemos tanto? Porque nos la pasamos dando. Y entre más damos, más recibimos. Entre más compartimos, en ese mismo ejercicio la gente nos comparte a nosotros. Primera de Timoteo 4, 7, te dice, ejercítate en la devoción a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo te entrenas para una vida cristiana? Obvio, cuando usted se involucra. Yo siempre le he dicho a los discípulos, ¿quiere crecer espiritualmente? Tenga otros discípulos, para que usted valore lo que significa ser un discípulo. Y uno cuando tiene compromisos, uno, todo lo que aprende lo valora más, porque uno todo lo que recibe se vuelve una oportunidad para compartirlo con otros. ¿Sí ven lo interesante? Entonces, ojo, Dios quiere que usted sea una persona comprometida. Pero a ver, Dios quiere que usted se comprometa a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y eso se llama adoración. Dios quiere que usted se comprometa no solamente a amar a Jesús, amar a otros creyentes. ¿Sí? Dios quiere que usted se aprenda a relacionar con ellos. Y eso se llama compañerismo. Otra cosa a la que Dios quiere que usted se comprometa a crecer en la palabra. Y eso se conoce como disipulado. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué? Ahí va entendiendo uno la vida de iglesia. Mire, comprometernos a amar al Señor nos va a llevar a la adoración. Comprometernos a amar a otros creyentes nos va a llevar al compañerismo. Y comprometernos a amar la palabra de Dios nos va a llevar al disipulado. Ahora, hay otro compromiso importante y es servir en el ministerio. Y ahí aprendo yo la esencia del ministerio. Y así es que se conformó una iglesia sólida y verdadera. Padre, muchas gracias por esta mañana. Y muchas gracias porque de verdad esto sí que lo necesitamos. Yo creo que la verdadera vida en comunidad se debe en estos puntos que estamos tocando. Por eso es que nos cuesta tanto hacer la iglesia porque hemos pensado siempre muy egoístamente en cada uno y no en los demás. Y sobre todo porque nos hemos dedicado a la vida es a guardar y a tapar los errores. Cuando la vida en comunidad la esencia está en expresar con libertad eso para que en el ambiente donde yo esté pueda ser ayudado, otros oren por mí y entre más honestos seamos, pues obviamente más me van a ayudar a mejorar y a cambiar. Yo te pido que cada día formes este carácter en nuestras vidas de ser verdaderos hijos que no andan tapando nada y sobre todo Padre, ayúdanos a comprometernos. A comprometernos en el amor a Dios que se llama adoración, en el amor a otros que se llama comunión, en el amor a la palabra que se llama disipulado y en el amor al servicio cristiano que es lo que se llama ministerio. Eso conformará una verdadera iglesia del Señor. Que Dios les bendiga en este día, que su gracia les acompañe, que papito Dios guarde su vida, su salud, su trabajo, su familia. Siéntase siempre amado y pastoreado por Dios y que estos principios que nos está dando el Espíritu Santo en nuestro maná diario se convierten en una bendición para nuestras vidas. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana para que sigamos este interesante tema. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.